Ahora le dicen el pulpo distraído. ¿Era Danilo Medina o Alexis Medina, el verdadero pulpo? ¿Era Danilo un pulpo distraído? El Ministerio Público afirmó este viernes que las empresas manejadas por Alexis Medina Sánchez, procesado junto a otros por supuesta corrupción, operaban como un verdadero pulpo que enfocaba sus relaciones comerciales casi en exclusiva con el Estado Dominicano que era dirigido por uno de los hermanos del procesado. En el día de hoy estuvimos viendo cómo el entramado de las empresas manejadas por Alexis Medina Sánchez funcionaba como un verdadero pulpo. Cómo estas empresas tenían relaciones comerciales casi en su totalidad con el Estado Dominicano como único cliente, dijo en un documento Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA. El juez de Ibi Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continúa conociendo la acusación del Ministerio Público. En la audiencia de este viernes, celebrada por Asuntos de Espacio en la Sala del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los representantes del Ministerio Público leyeron la acusación desde la página 832 hasta la 1,038, de unas 3,445 páginas que contiene el expediente, agregó el documento. Ortiz afirmó que Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, salía y entraba de estas empresas como socio, accionista o representante medallaganariamente, con el objetivo de estar o no estar, dependiendo de la empresa estatal con la que se iba a contratar. Se evidenció también el vínculo que existía entre estas empresas, ya que de las transacciones comerciales se pudo observar cómo estas empresas se capitalizaban una a la otra con el objetivo de poder tener los ingresos que justificaran las contrataciones fraudulentas con el Estado Dominicano, su pralló. Al referirse al proceso dijo, vamos a buen ritmo. Ya para la próxima audiencia del lunes entendemos que culminaremos con las empresas que nos restan. Entraremos a la parte del financiamiento ilícito de campañas políticas y expondremos la calificación jurídica. Ya después de ahí lo que correspondería sería la presentación de las pruebas. Ortiz, además, se refirió a la reciente denuncia del Ministerio Público en el sentido de que los imputados y hermanos Alexis Medina Sánchez y Carmen Magaliz Medina Sánchez presuntamente amenazaron a los fiscales. Todo el que estuvo presente en ese momento, pues, pudo percatarse de cómo la imputada Carmen Magaliz Medina Sánchez, al hacer mención en el relato fáctico de los hechos de corrupción cometidos por su esposo en apoyo a las acciones de Alexis Medina, entonces ella salió molesta, profiriendo insultos, diciéndonos a los miembros del Ministerio Público que la íbamos a pagar, que esto no se quedaba así, puntualizó. En ese orden, aseguró que nosotros, tal y como dijo el magistrado Wilson Camacho, titular de la PECA, no le tememos a estas insinuaciones ni a estas amenazas. Somos fiscales de muchos años en estos temas y estamos listos para seguir combatiendo la corrupción como lo hemos hecho hasta ahora. ¡Gracias!